gente de españa donde están las guachas y literalmente no es la primera vez que lo dice estamos hoy acá arriba en este hotel estábamos bueno ellos les cuento ellos no vinieron pero bueno para los miren les muestro ahí arriba yo estaba ahí arriba hoy porque acá hay un está la que se llama esto como se llama la que acá no van a tener información correcta bro o sea acá vamos a decirles lo que nosotros creemos tengo que contar la situación que me pasó ayer en el en el en el como llamaba yo les quiero contar porque yo lo tuite y la gente como que había mucha que no lo entendió pero la cosa era así están ellos comprando los temas porque no se entendió las que casi me violan o sea vamos a lo que vamos a ver que era que alguien me quiso levantar ocho mucho no 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 el flaco así eso ellos están estaban comprando buenas cosas y ellos estaban comprando y yo me quedé esperando como en una columna del lugar cerca de la escalera perdimos cinco minutos literal o sea fueron a comprar las 6 40 son claro bueno y no va que no va que viene un chabón pero tipo 45 años esperaba que contas bueno no va que viene un chabón tipo de 45 años que tipo viene y me dice y qué tal todo bien y yo como sí y me dice sos el de arena no y yo arena que me dice no 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 era españa chabón era tipo hindú o algo así y tenía sus 45 largos bueno la cuestión es que nada chabón agarra y me dice sos el de arena no sé que yo de arena y me dice como que era como quiero un baile no algo así me dijo una fiesta arena no sé que de acá de barcelona como está el rapero es eso que no soy de acá y me dice ah bueno y como que se quiere ir y vuelve y me dice querés querés ir a tomar algo me dice no no pero fue full raros a la situación fue rara y muchas yo claro vos estabas con muchas ganas por eso le dijiste porque querías no hijo de puta si me pregunto tres cosas pero yo tenía que verle la cara al chabón porque el chabón no no era un viejo mal pero te gustó un tipo de 45 años la cuestión que hay gente sin barbijo yo no sé qué hacemos con barbijo o sea me enoja me enoja no ofende pero bueno un mal ejemplo para la gente no está bien pero es que me parece una falta de respeto hacia mí a mí me molesta y hacia mi aire hacia mi aire claro entonces porque yo me está cuidando si los demás no se cuidan bro la mentira no hagan eso bueno cuestión que nada me hice eso y no dice que es ir a tomar algo y yo me quedo así como no le digo me hace así todo raro perdón y se va y se va y lo peor es que tipo bajó tres escalones se quedó mirando me viste como brother que querés y nadie se fue boludo pero a lo que voy a lo que voy a la guerra era raro el chabón tipo normal y era un viejo y primero como que me habló como si yo fuera de ahí para mí igual ya sabía que no era de ahí lo único que quería era levantarme no que era un argentino para una cara argentina había hablado boludo pero te vio y te vio cara de argentino cara de pelotudo dijo este pie me lo comen un pancho no la moraleja la historia la moraleja es no tomen alcohol bro la moraleja gente nos acerquen a extraños y menos y son a las 5 de la tarde 5 6 después de ayer vine 15 horas de vuelo y después que apenas llegué tuve que salir vamos españa que te dijo que dijo alguno entendió lo que dijo hostia dijo algo de españa algo de hay que hacer un clip de eso sí 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 hay que hacer un clip de eso es que o sea yo pensé que estas cosas sólo pasan a brunes en el mar de plata encima o sea no me esperaba esto igual hay un montón de gente y vos te acordás que ayer casi chocamos sí 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 o sea literalmente literalmente casi chocamos y doctor y estaba durmiendo esta derecha vetra izquierda en el medio sin cinturón yo estaba durmiendo paro y me desperté pero fuera de verdadera frenada es que acá yo tengo la sensación los datos andan muy rápido de por sí a la vuelta pero no 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 sí obvio pero no sé por mí mejor porque más barato pero como pero más barato pero no tiene piso arriba no pasa que no veo lugar y las mesas de acá afuera no sentamos acá afuera si no yo comí un poco yo también con mi hamburguesa voy a comer pero no tanto no querés una hamburguesa o sea voy a comer algo un picotear algo que pasó que le pido a la chica de un hot dog con queso viste y viste ahí tenés como todos los condimentos para ponerle hay una banda y le digo y le digo no sé qué ponerle viste porque no sé si te gusta la mayonesa Mayonesa Capuchu te gustan los dos mayonesa de ketchup si, mostaza no te gusta mostaza? si me gusta ah bueno pero escucha que paso boludo ahora quiero saber y vos me dices no dejá se lo pido yo y ahora empieza tu corte rapero mayonesa de ketchup tomate tomate de ketchup no que? eso para el pancho? no no decile que no te mira te mira nos hace el ticket y ella dice perrito grita pero que le pediste un pancho y yo si me decís que era una hamburguesa un perrito es un pancho? ah perrito caliente no? no me digas que le dicen así acá te pedí un pancho como si tuviera una hamburguesa tipo muy cargada ah que boludo no todo eso para pedir un pancho no amigo osea todo eso va a tener tu pancho no me gusta la ensalada es un hijo de puta yo te la pedí con queso que paso? que pediste el pancho al final? con de todo? nooo pero si tuvieras que dieron algo light una hamburguesa de chapancho vas a comer una hamburguesa de chapancho una hamburguesa de chapancho si era por la chica era con hongos también yo creo que ahí así podemos estar los tres que es el tima amigos yo te voy a explicar una cosa adentro hay cocas de cereza de vainilla y cereza de lima hay una de vainilla y cereza hay una de vainilla sola también no te gustó? se parece a los caramelos esos chiquititos? parece un caramelo media hora no media hora no hay unos caramelos de cereza que son chiquititos como de metal que tiene cosito de metal parece un caramelo media hora medio extraño las papas bancan no se cual es la hamburguesa uno y la otra es la mía el hamburgpancho necesito que abramos esto necesito que lo veamos el resto de las papas están todas el unboxing de tu pancho hamburguesa para los que no estaban Básicamente Bofo le pidió los condimentos de una hamburguesa para un pancho porque pensó que era un pancho está bien perfecto es que es re difícil el pancho supremo gente esto es mayonesa el paquete es re raro amigo hay una de papas acá lo peor es que la mitad de las cosas que le puso no me gustan literal amigo hay mucha papa suelta acá por qué? por qué tigue las papas aquí? qué es esto? por qué tigue las papas sueltas? pero el pancho está cortado a la mitad es un pancho mariposa no amigo qué carajo mirá no sé si se ve pero está banco me sigue es la hamburguesa es la mía está cortada a la mitad igual no está tan cargado como pensé que iba a estar no no es que está todo abajo en realidad mirá abajo del panchito tiene una banda de cosas no se aprecia pero tiene abajo una banda eh no está tan mal vos Fede sabe creo que tendríamos que poner otro como otra mesa o algo así como para que nos pongamos por eso si otra mas o poner eso en otro cosa no sé vos fue a comer otra nuestra jajaja no la cámara acá vos ahí o vos vos te lo querió ahí ah mirá mirá y la cámara en el medio ¿pueden no mirarme comer? amigo por favor no me miren miren para el otro lado cierren los ojos porfa es mala educación ver a gente comerlo igual cada unión me parece que teníamos que haber entrado y pedir ahí hubiera estado gracioso tal vez sí y mostrar todo lo que había porque era una banda de cosas es que tenía que preguntarle igual ¿no? supongo ¿Hola puedo filmar? ¿Hola te puedo filmar? ¿Hola puedo filmarte para una película porro? ¿como? 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 ¡como? hay pará gente ¿de dónde son? ¿de qué país son los de los que están acá en el chat? yo pregunté ¿y qué onda? yo pregunté ¿y qué te dijeron? hay muchos de Argentina es que hay muchos de Argentina es que hay muchos de Argentina sí Panamá México, Chile, Uruguay, México, Chile, Perú, Argentina, Barcelona, México, España, Panamá hay una banda de gente afuera hay una banda de gente que no es argentina es algo que realmente nosotros no tenemos nuestra comunidad, la mayoría es de Argentina y algunos países de Latinoamérica pero hay bastante de Argentina hay una banda de que? de todos lados, nosotros tenemos como la mayoría de Argentina y algunos no, acá es una re mezcla no, están re picados interacciones, interacciones o amigos no, bueno nada, es muy loco pensar que es una comunidad de otro país, que por ahí hay palabras que no conoces y cosas así si hay una palabra que no entiendan la pregunta Uy, se esta por quedado sin batería el el... 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 Amigo no puedo creer vení, vení, vení Betra se ríe de un fan ¿estás bien? ¿querés de una foto? Sáquese un frame sacamos un frame acá, aprovechamos yo estoy sacando varias igual así que ustedes después se manejan sacamos una más de cerca ah, está en el chat mirá nooo, que playero yo no sabía que hacer porque no sabía si filmarlos pero todavía no querían aparecer, viste ah entonces como que no... por eso no los... no les apuntaba después dije, bueno ya está y lo... pasa que chat quería ver también chat, si alguno de los viewers viene y nos cruza lo vamos a mostrar así que... si no quieren aparecer, que no vengas que no vengas 공en Gracias por ver el video.